Ok mis amigos, envían el 585, sonoreños, avanzamos dice Ya están cantando los gallos, yo no sé que horas serán Ya vamos a levantarnos, Arnulfo le dice a Juan Son tres horas la reinosa, desde el general Terán En la brecha del becerro, a las 3 de la mañana Checaron la camioneta, bien cargada de naranjas En medio de aquella fruta, llevaban la carga blanca En reino se descargaron, en casa particular Y al teléfono del Fénix, uno de ellos fue a llamar Para la ciudad de Licias, donde la iban a entregar Número 585, la operadora marcaba Y un agente federal, discretamente observaba Le hizo una señal a la dama, que captara lo que hablaba Los agentes federales sitiaron aquel lugar Y a las 11 de la noche, se cansaron de esperar Porque los contrabandistas, cambiaron hora y lugar El apache, Beto y Pancho recibieron otra vez La carga ya va volando, allá por la 83 Parece que hay un expender, allá por la milla 3 Vuela y vuela palomita, por Houston y Misión Paz Anda a avisarle a los narcos, que se acaban de escapar Los 10 kilos de carga blanca, que la vayan a alcanzar ¡Eso!